Hola, 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 vamos a continuar con Sly Cooper, Sly 3, honor entre ladrones, pues es lo que quieren que creamos, aunque yo creo que nos va a traicionar el tío este que no se ha vuelto a ver, que era como una foca, puede ser, no lo sé, pero es la tibia que tengo, a lo mejor no, pero llegamos al mundo de los piratas y vamos a hacer el mundo de los piratas. Y me puedo camuflar, aunque en este mundo dudo que sirva para nada, no recuerdo dónde se supone que estábamos, puede ser que es el mundo de los piratas, pero no sé si es una isla que se han inventado o es alguna localización de verdad como suele ser, que siempre es algún sitio, pero esto parece una isla alejada de la mano de Dios y punto, pelota. Ni idea tengo. Pero vamos a hacer las misiones rapidillo, ya me recorrí el mundo más o menos, me parece que en este juego me voy a dejar la mitad de los poderes sin comprar, pero si hoy podemos hacer el mundo de los piratas, creo que nos quedan dos live streams, porque es este mundo y otro más, que es el último que ya lo comprobé, que es el del principio realmente. Ahí está, pit y mancha mala. Siempre creí que los piratas morían más jóvenes, de escorvoto o algo así. No bajes la guardia ni un instante. Todos los piratas son asesinos y no confían en absoluto en los forasteros. ¿Qué tal tu acento de pirata? Oh, olvidé un lápiz del número dos para hacer el test. Tú tómatelo a broma, pero ese tipo no nos ayudará si no te ganas su confianza. Con este aspecto no vamos a ganar su confianza. Vamos a hablar con él, ¿este tío no era el malo? Ah, pero a lo mejor si le hago algún truco con mis patines de fuego, me gano su confianza. Sé cómo tratar con los piratas. Eh tú, mira cómo hago un geek flip y me pongo a grindar en el raíl, ¿no? Pit y mancha mala, he venido a hablar de tesoros, un tema que creo que conoces bien. ¿Tesoros? Sí, pero no voy a hablar con alguien como tú, de un tema tan querido. Sal de mi vista, lombriz de tierra. En mi vida, solo he hablado de tesoros con mi socio, Tim, el cascarrabias. Tal vez podríamos negociar. Cierra el pico, lombriz, o te tragas el sable. Hasta la campanilla te lo meto. Estamos hablando de lo mismo. Qué agradable es este pit y mancha mala. Está claro que para llegar a algo con ese viejo memo, habrá que hacerle creer que tú eres Tim el cascarrabias. Por cierto, ¿qué fue de Tim? Sus lugartenientes se amotinaron y se dividieron el botín, incluidas las ropas del capitán. Siendo esta la única ciudad pirata que queda, deben de estar por aquí. Tienes razón. Ese es Jack el Piedra, un tipo duro. Se quedó con el parche del ojo. ¿Duro? ¿Y si le tiran un ancla a la cabeza, aguanta? Un buen plan. Eso bastará, socio. A Jack el Piedra le obsesionan los monos. Si golpeas las palmeras, aparecerán corriendo. Perfecto para traerle debajo del ancla. Ok. ¿Qué digo yo? Que un parche del ojo no puede ser tan distinto uno de otro. Nota mental. No es triángulo para engancharse a los sitios. Es círculo. ¿Y cómo has quitado la palmera? Pegándole. ¿Qué? Malditos monos. ¡Monos! Eh, sí. Soy un mono. Si me ve, simplemente se porme a perseguirme también, cuenta. A ver, vamos a limpiar el camino un poco. Con mi super nuevo ataque que nadie absolutamente oye y por eso es ligeramente mejor que el anterior, que tampoco ha oído nunca nadie. ¡Uh! Y robar. No está mal de precio. Nada mal. Creo que puedo conseguir algún poder nuevo, de hecho. A ver, ¿tú parche en el ojo o tú no parche en el ojo? Tú no parche en el ojo, así que debes morir. Pero antes... Dame los cuartos... Diamante mediano. A ver, eh... ¿Este lo ves también? ¡Escogeré! Símios infernales. Oye, que estoy aquí. ¿Dónde estáis? Coño, es más rápido de lo que esperaba. Corre, corre con esos pulgares. Diablos peludos. Sucios primates. Yo le pego a todo y ya está. Jack el Piedra a los cojones. Ahora sí. ¡Buenos tramposos! Buen trabajo. Ya sé el paradero del segundo lugar teniente. Está cerca del barco volcado. Está durmiendo con los ojos abiertos. No le despertemos. Vamos para acá. Definitivamente me sé orientar. Tranquilidad. No quiero problemas. Pasando. No pensaba que me fueran a disparar. ¿Cómo pijo llego ahí? Ah, espera. Ahora todo tiene sentido. Ahí está el segundo lugar teniente. Necesitamos su pata de palo. ¿Pata de palo? ¿En serio? ¿No es un poco cruel? La necesitas para el disfraz. No hay otra igual. De lo que tienes que preocuparte es de sus guardaespaldas. Los tendré que eliminar uno por uno. No será complicado. Que le robe. Esa vuelta ha sido muy misteriosa. Vamos a mirar casualmente hacia detrás ahora. Soy un pez. A lo mejor podría utilizar las trampas estas que hacen caer barcos o historias. Qué mal momento eligió para salir. Aunque por otra parte... Pongamos ahora nuestro nuevo ataque súper silencioso del infierno a 3000. Tu, 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 tu. Nadie ha escuchado nada. Nada en absoluto. Nada en absoluto. Y tú, ¿qué haces siempre? Le he tocado. Me acerqué demasiado. Vale, ahora no os deis vueltas misteriosas. Tirar pa'lante, anda, que esta misión se supone que es la fácil. Pero la lieparda. Yo juraría que el hacer el torbellino debería hacer más ruido que la otra forma de matarlo silenciosamente. Pero bueno. Que sí, que le meta por detrás al chihuahua. No tengo nada mejor que hacer. Estoy en ello. Que se ha... ¿Dónde? Ahí. Ok. Puedo subir por el mástil, ¿no? Oh, eso espero. Están por todas partes. Los perros se acercan. Estate alerta. Mantén la calma, Ned. Estate alerta. Sí, agudo como un cuchillo. ¡Ah, lo sabía! ¡Claro! ¡Un agente de Tim que busca venganza! ¡Está por él! ¡Tiene el sombrero de Tim! ¿Dónde está? Y ese es todo el disfraz. La pata de palo, parche en el ojo y sombrero. Estaba persiguiéndole el juego. No desconfíes tanto de mí. No sé a dónde va a ir, así que no tengo por qué perseguirle. Puedo anticiparme. Buenas, estoy haciendo trampas. Buen trabajo. Sí que hay que estar de cerca, por Dios. Usaremos el nuevo plan de ver el futuro para adelantarnos a los acontecimientos. No sé si pegarle sirve de algo. O si antes le tengo que seguirle. Si tuviera que pegarle, ya le habría quitado demasiada vida. Ya está aguantando demasiado. Me parece que hay que seguirle a un sitio predeterminado. ¡Ay, punto! Creo que se supone que esto está hecho para que no le pilles. ¡Au! Eso es trampa. Solamente vale cuando se lo hago yo a la gente. No pienso pasar por debajo del anclado esta vez. Recortalo. A lo mejor sí le tengo que pegar. No estoy hiperseguro. Oye, ¿no puedo buscar algún sitio con mejores accesos? Te lo estás poniendo complicado y Sly no salta muy bien. ¡Cuidado, que te vas a caer, cachorro! Oye, ¿tú ya tranquilo un poco o qué? ¡Alto ahí! Estoy acorralado. ¡Me rindo! Solo quiero tu sombrero. ¿El sombrero? ¿Era solamente eso? Toma este trapo cochambroso y lárgate. ¿Pensarías que a lo mejor el pirata de ese Team tuviera algo en particular? Genial. Tienes el disfraz completo de Team El Cascarrabias. Vuelve con Petty Man Chamala y finge que eres su viejo socio. Y acuérdate de poner acento de pirata. Tendría que... ¡Oh, mierda! ¡Qué olá! Que el disfraz tendría algo en particular. Pero no, son las cosas típicas de un pirata. Maravilloso. No podíamos saber... ¿No tengo nuevo camuflaje super guay? Ajá. ¡Yuhu! Espero que el Team ese fuera un mapache porque si no vamos a engañar a quien yo te diga. Disfrazado no puedo hacer doble salto. Quítate el disfraz. ¡Por Dios! Pero tengo un nuevo disfraz que eso siempre mola. Déjame cambiarme. No puedo hacer malabarismos disfrazado. Genial. Tienes el disfraz completo de Team el cascarrabias. Vuelve con Pityman Chamala y finge que eres su viejo socio. Y acuérdate de poner acento de pirata. Si, yo lo haría pero el juego no me deja acceder al tejado disfrazado. O sea... ¿Puedo hacer malabarismos? No puedo hacer malabarismos. Tengo que venir por arriba. Tengo que buscar otro camino aposta por el puñetero disfrazado. En cuanto toco el... En cuanto me pongo ahí en el balcón automáticamente pise donde pise ya empieza la conversación. Vale, mira. Por aquí detrás no. Pero por adelante sí. ¿Eh? ¡Tiene el cascarrabias! ¡Has vuelto! ¡Traidor! ¡Rufián! Sí, socio. Y... Me gustaría hablar de tesoros. ¿Te apetece? ¿Y por qué no nos avinagramos un rato primero? ¡Cara de letrina! He oído hablar de esto, Slime. Los piratas suelen hacer duelos de insultos. Asegúrate de no repetir nunca ninguno que ya se haya dicho. ¡Oh! Tú tiras la primera andanada, socio. Con duelos de insultos como en el Monkey Island. Eres un... No sé qué he dicho. ¡Baboso! ¡Cenutrio! ¡Lerdo! ¡Pues tú eres un... Memo! ¡Cara almeja! ¡Cagón! ¡Baboso no se ha dicho! ¡Baboso no se ha dicho! ¡Retorcido no se ha dicho! Y apestoso creo que no se ha dicho. ¡Eres un... baboso! ¡Retorcido! ¡Apestoso! ¡Puede ser! ¡Pero tú eres un... ¡Fantoche! ¡Gamolfo! ¡Gosano! Esto es de memoria... ¿Patán? ¿Ornitorrinco? ¿Eso es realmente un insusto? Bueno, si ves a los ornitorrincos son un error de la naturaleza. No deberían existir. Y Cabeza Buque que yo sepa no se ha dicho. ¡Pues tú un... Patán! Ornitorrinco. Cabeza Buque. ¡Ja! Son tacos de críos. Eres un... estúpido... chepudo... canalla. orejotas. Borrachín. Pedorro. O grumete. Grumete no se ha dicho. Grumete. ¿En serio? Pues tú un... orejotas. Borrachín. No tiene orejas. Es un loro. ¡Ja, ja, ja! Pues tú eres un... zoquete... caradura... palurdo. ¿Cuánto va a durar esto? Mierda. Ha dicho... Creo que ha dicho zoquete, no zopenco. Zopenco. Carcamal. Pedorro. ¿Ah, sí? Pues tú un... zopenco. Carcamal. Pedorro. Pedorro ya lo dije, ¿no? En el cascarrabias eres tú. Perdona los ojos cansados de este viejo lobo de mar por no reconocerte enseguida. Nunca conocí a un hombre con insultos ni la mitad de buenos que los tuyos. Dime, camarada, ¿por qué tanto tiempo fuera? He venido a por mi parte del tesoro que le robamos hace años al tipo ese, René Lustou. Menudo botín fue aquel. Me suelo acordar de él cuando me paso con el ron. Tú y yo enterrando el tesoro en Isla Vaga. Y he guardado muchos años el mapa del tesoro escondido a salvo de todo. ¡Pues a por él! ¡Es hora de desenterrarlo y vivir una jubilación de oro! Me avergüenza tener que decir, camarada, que perdí mi galeón jugando a las cartas. Y peor aún, el mapa me lo robó el terrible capitán. Le fui. ¿Qué? ¿Y no le rajaste de arriba abajo antes de dejarle llevarse tan preciado pergamino? Ese le fui. No es un bucanero común. Se le conoce como el hombre más astuto de los Siete Mares. Vive en una fortaleza. Ahí es donde encontrarás el mapa. Y la muerte también. Si pasa por el tesoro, ¡no cuentes conmigo! Mis días de marino han quedado muy atrás. Gracias, Pity. Has sido un buen amigo. Y tú sigues siendo el mismo canalla escuchemizado, maloriente y peludo. Pues eso, que vayamos a por el Capitán Fantasma Lechak. O como lo hayan querido llamar aquí, pero muchas casualidades. Gracias a Pity Manchabala estamos sobre la pista del tesoro de Lost Town. Está enterrado en la isla Daga. A muchas leguas de nuestra posición actual. Para hacer el viaje, habrá que robar un barco pirata del puerto. Lo que no será fácil, dada la naturaleza asesina de estos asesinos. Primero, Murray y Sly robarán un bote e inutilizarán los timones de los barcos que podrían seguirnos a alta mar. Esta acción provocará la intervención de la patrulla del puerto. Si les dejamos fuera de juego, nadie podrá impedirnos abandonar el puerto. Mientras, Penélope y yo entraremos en la fortaleza de la Rui y robaremos el mapa del tesoro enterrado. Tras cumplir los dos objetivos, robaremos un barco y pondremos rumbo a isla Daga. Una vez allí, solo tendremos que seguir el mapa y desenterrar el tesoro. O sea, que el jefe de este mapa va a ser en otro mapa distinto. es como que vamos a cambiar de localización. Pues a robar barcos, por ejemplo. Tenía que admirar los poderes que tenía, pero ¿quién necesita poderes pudiendo hacer una bola? ¡Bola! No me cortes el rollo. ¿Dónde estoy yendo? Ahí. Buenas. Ahí. ¿Por qué me pillas de buenas? Que si no te pego. Vale. Con la bola vamos a saltar un poquito. Momento paso. Vale, no está muy lejos. ¡Vita! No podéis pegarme. Estoy en casa. Estoy en casa. Es casa. A ver, Murray. Tú y Sly vais a inutilizar los timones de los galeones del puerto. Así los piratas no podrán perseguirnos cuando pongamos rumbo a Isla Daga. ¿Y esos barcos anclados en el puerto están diciendo ven a por mí? Tranquilo. Los piratas no tendrán tiempo de ir hasta allí y aparejarlos antes de que nos larguemos. Además, en cuanto empecéis a disparar a esos timones, aparecerá la patrulla del puerto. Eso suena a tarea para un hombre con hábitos destructivos. Sí, eso es. Si elimináis a la patrulla, no habrá nadie más que pueda perseguirnos cuando nos apropiemos del barco pirata. Parece que Sly ha logrado desamarrar el bote. Buena suerte, grumete. Maravilloso. Casi esperaba que esto hubiera sido una misión. A ver, Murray a remar y Sly al cañón. Mantén pulsado el botón R1 para cargar más el arma y tener más alcance. Suelta cuando quieras. Ay, no, son los controles de las cloacas. Bueno, pues espamear el botón como si me hubiera un mañana. Creo que me he saltado ya un tío. No sé cómo de alto estará el volumen porque los disparos están a un volumen acojonante. Pero bueno. Espera, me deja un trolo. El bote no va a sobrevivir una mierda. Solo uno más. No pienso parar por en cuanto me pare y mata. Así que donde quiero ir es prohibir. Ah, coño, los he matado. Así que si me quieres. Pues trabajo equipo. Lo estáis haciendo genial. Pero ha llegado la hora de la verdad. Ahí tenéis a la patrulla. Tienen un buen blindaje. ¿Va a atravesarlo este cañón? Tienes razón, Sly. Que Murray los envista con el bote para acabar con el blindaje. Vale. Ya está bien de bolas de cañón. Ahora a destrozar cascos al estilo bote. Cuando Murray haya destruido el blindaje, húndelos con una bola de cañón. Temblad, patrulleros gallinas. Os voy a mandar al otro barrio. ¿Dónde están? Dejármelos a mí. Esto no herirá a mis propios... Te estoy invistiendo, ahora que por aludido. No sé, eso me gustaría a mí, pero parece que le ha dado bastante lo mismo. vale. Creo que le he hundido una más que arranglando. ¡Corre! Lo tenemos controlado. Ya iremos a por eso luego. Bien, ¿tú no habías pasado por un entrenamiento vudú para... tener paz interior? Tener paz interior. Aún no habéis acabado. ¡Dios! ¡Eso es enorme! Todo tiene un punto débil. Mira el mástil. Tan grande. Está todo lleno de remiendos. Sly tiene robo. Ese mástil caerá ante nuestro ataque combinado. Por más cañones que nos apunten, ¡venceremos! No me llames gallina, pero preferiría esquivar las balas de cañón. ¡Claro! Esquivar también vale. Pues eso, que disparemos sin sentido ni ningún tipo de... de control. Espera. Que se puede apuntar. Primera vez que me doy cuenta, digo, los disparos no van a llegar al mástil ni dejo, ¿no? Pero sí, Barn y... o sea, Barn y Murray tendrías que tener un poco de control de la ira. Me quedaba un toque de hace media hora. Raro era que no hubiera pasado ya. ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Dejármelo a mí. Lo tengo todo controlado. Controladísimo. Si le campeo desde aquí me pueden acertar. Creo que sí, pero no es que no me importa. en cambio, no es que no me importa. la autentica super enfoca al auto tipo de pero en barco. T suivre Bueno, no está mal la misión, aunque la primera mitad me la haya pasado de folla, prácticamente. Pues eso, sigamos haciendo la bola. ¿Sabes? Ojalá si llegaras al objetivo Son pequeñas cosas, pero si, por ejemplo, yo ahora mismo con Murray fuera hacia la misión de Barney, de Benley, o como lo quieran llamar, que se cambiara de personaje automáticamente en lugar de tener que volver a la base, cambiar de personaje, etc. Porque ha vuelto automático. Porque a lo mejor podría llegar, pero va a ser que no. Pero bueno, vamos a la base. Así miro los poderes, de todas maneras. Pero son pequeñas cositas. Cambiarían el juego y lo harían un poquito más ágil. Si le daba triángulo, tenía un ataque distinto yo, ¿no? ¿Cómo vuelvo a la base? Que este sitio no me lo sé. Estoy debajo. ¿Dónde puedo saltar? O sea, tenéis el gatillo muy sensible vosotros. Ah, por aquí, joder. Usualmente hay un salto esta vez. Hay que caminar. No lo comprendo. Vamos a ver los dineros. Tengo 890 dineros. Esto me interesa por la ciencia. Comprar. Lo de hacer pequeñín. No he visto si había nuevos poderes, pero ahora me lo equiparé. Tengo alguna cosa que no use, porque tengo la bomba de proximidad. Que es esta, que no suele hacer una mierda. Así que, teniendo la cámara, me voy a quitar ese poder. Espera un momento. Tú vas a hacerme para experimentar. Te te hago pequeño. No sé cómo funciona esto. Ah, creo que hace que mis ataques hagan pequeños a la juguete. Puede ser de utilidad en el futuro, supongo. Vamos para allá. Con mis superiores saltos. Hola, chihuahua. Sé más pequeño todavía. Creo que mato a la gente de una en cuanto hago eso. Creo que está cheto. Pero bueno, vámonos de partí. Penélope, estoy en posición con tu flota espectrómetro. Lo voy a lanzar. Tú intenta detectar un cofre, una caja fuerte o algo donde pueda estar guardado el mapa del tesoro. Ahora brillo todo el rato. ¿Con su energía? Que me hable siempre con ese despego. ¿Por qué a todas les gusta siempre Sly? No es justo. ¿Por qué estás lisiado? No te he oído. ¿Las cosas cómo son? Eh, nada. Decía que... Tenemos viento favorable para la operación. Empecemos. Además, te gusta cargarte la diversión de otra gente. Como las discotecas y las cosas. Se acumulan en la matriz del espectrómetro. ¿Qué tipo de brujería es esa? Mejor disparo primero y lo pienso después. No. Aún no se ha descargado. Las piezas siguen intactas. El disco está roto, pero se pueden recuperar los datos. Pero lo he programado para que se autodestruya si alguien lo coge tras un fallo de funcionamiento. El disco se autodestruirá si alguien intenta cogerlo. Ajá. ¿Y si pudiéramos leer el contenido antes de tocarlo? ¡Sí! Podría usar el coche teledirigido para recoger los datos. Tiene el mismo código base que el disco y podrá descargar su contenido. Eso. Usa el coche para recuperar los datos y así sabremos dónde debemos atacar dentro de la fortaleza. Es estrictamente necesario que utilices el coche. ¿No puedes hackearlo de alguna forma mágica, Barney? Joder. No podía saltar con el coche, ¿verdad? No de ninguna forma. ¡Siete discos! O quesitos de estos, o lo que quieran ser. Uf. Pero es porque Barney es menos prota. No es porque sea menos prota, es porque también habla con... Siempre tiene cara de mala hostia. Eso tampoco atrae. Hola, no sé... Muy bien, Penelope. Estoy registrando una descarga parcial de esa función de... Buenas. No sé dónde estoy yendo. Buen trabajo. ¿Cómo es el coche rápido y no me dan casi nunca? Vale, no va a ser tan complicado como yo esperaba, porque he visto dónde estaban los otros... Cacharros estos... Tengo que ir atascado, claro, en cuyo caso... La hemos cagado. Tengo que volver al tejado donde estaba, si consigo recordar la ruta. Y lo tengo dominado, lo tengo dominado. Madre mía, hasta los escalones pueden hacer que me dé una vuelta con el coche. Ya me he perdido. ¿Dónde estaba la rampa por la que subí antes? Por ahí, creo que es. No tengo dominado, que podría salir mal. Todavía estoy aquí esperando, macho. Es el último lugar donde lo pequé. Y está aquí reunido... Toda la ropa. Los saltos son más precarios. ¿Qué? ¿No había cogido ese cacho? Pues mejor ya que en ese tejado ya había estado. Pues ahora... A volverlo a intentar, como iba diciendo. A ver. Vamos a ponernos rectos. He tocado un poco la palanca. No tenía confianza en el ángulo de entrada. Y he tocado ligerísimamente hacia la izquierda. Por lo tanto, ha hecho un trompo y ha dado cinco vueltas. No podía ser de otra forma. Tenía que haberme comprometido y haber seguido recto. Que el resultado no iba a ser peor. A lo mejor entraba un poco de lado, pero no así tan mal. Vamos a asegurar el tiro. En serio, ¿a alguien le gustan realmente los chihuahuas? Que no sea de forma irónica. Porque yo creo... No me gusta el ángulo de entrada, pero es mejor que antes. Así que... Los chihuahuas tienen cara como de... No sé. Vamos a tener todos los datos. Un momento. Lo tengo. Hay un cofre cerca de las ventanas superiores que dan al este. Vamos. ¿Qué? 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 Vamos. ¡Vamos! No me entero de qué estoy haciendo, pero vamos. Mira mis superioridades altos. Esto Slay no lo puede hacer. ¿A quién no? Y te digo más. Pequeñín. El chihuahuas no merece la pena ni hacérselo. Al final no me entero. Este sitio está... Tienen cara como de murciégalos. Sí, o sea... Es como un murciélago que le han cortado las alas. Y va a cuatro patas. Es raro. Es como que están sordíos. O como que alguien le hubiera estirado la piel. Y se lo hubiera pegado atrás, macho. Es raro. Es el único tipo de perro así que no me gusta. Este lepuy es duro de pelar. Debe de haber visto el disco y ha levantado todos los puentes. No hay modo de entrar. He tratado con tipos como este antes. Como no pueden confiar en sus hombres, siempre dejan a Manu una ruta de escape. Solo es cuestión de buscarla un poco. ¿Has aprendido mucho de Sly, eh? ¿De Sly? Somos un equipo. Y no sé si has notado que yo soy el cerebro y él solo el agente de campo. Solo el agente de campo. Pareces celoso. Bueno, desearía no estar en esta silla. Ojalá pudiera andar por la cuerda floja, saltar a los mástiles y esas cosas. Pero no puedo. Puedes hacer otras cosas. Sly no sabe escribir un código ASCII, por ejemplo. No sabe ni lo que es ASCII. Sí, no es un tipo muy técnico. Bueno, vamos a ir andando o no encontraremos nunca la entrada trasera. Ay, perdón por decir andando. Tranquila, Penelope. Es solo una expresión. Un código ASCII no es nada. ASCII es la... Da igual. No escribes un código ASCII. Lo más que te sirve el ASCII es para hacer dibujitos de mierda y ponerlos en los chats de IRC. Pero bueno, a lo que íbamos. Que llegue allí, ¿cómo? Utilizando mis superiores poderes de vuelo. También puedo usar esas cajas, pero no lo haré. Ajá. Mira cuántos saltos. Coño, he llegado. No hay por qué despertar a la gente porque sí. Penelope, esa no ha sido culpa mía. Ahora hemos tenido que matar a otro pobre inocente por nada. No sé si tendríamos que dejar que el liceo fuera por la zona de parkour, pero bueno. Está cerrada, pero podrías bombardear el soporte de esa pasarela superior. Quien yo acabo de quitarme el poder de las bombas. Pero ahora puedo brillar con energía propia, mírame. Brillo con los propios. No hace falta que huyeras al agua, sino... ¿Sabes? ¿Dónde se ha ido? Creo que quieren que me vuelva a equipar las bombas, pero a lo mejor puedo tirar la cámara y autodestruirla y ya está. Creo que tengo que volver a equipar las bombas. Me ha dicho que lo... ¿Cuándo ha salido esta plataforma? Perdona, estoy... Algo no estoy haciendo. La pasarela de al lado. ¿Te refieres a esto? Pero ahí arriba. Ah, esto tiene más sentido que intentar reventar la puerta. Yo que sé, pensaba que era la puerta, parecía la salida. Ni me había dado cuenta de la rampa esta hasta hace cinco segundos. Y la he activado sin querer con la bomba. Ah, fui. Vamos a subir donde no nos localicen. Vale. Más pequeño de lo que esperaba. Te diré algo, rayos y truenos. Ese disco volador es solo el principio. Pero ya se ha ido. Los puentes están levantados y no se ve nada raro. Bueno, cada cual puede tener su opinión. Pero no quiero oír ninguna de ellas. Segundo de bordo. Sí, señor. Te asciendo a capitán de la guardia. Gracias, señor. Dobla las patrullas y sigue vigilando. Se acerca una tormenta. Yo estaré dentro torturando a los prisioneros. Avisa si necesitas ayuda. No, señor. Digo, sí, sí, señor. Magnífico. ¿Por qué son todos loros? No podemos entrar con esos piratas ahí de guardia. Hora de un poco de acción. Si quieres los hago pequeñicos. Qué bien están de guardia, ¿no, macho? Espera, que me vuelvo aquí para el poder bueno. Le gasta barra de energía así, pero está cheto. ¿Qué cojones? Muerte desde arriba. ¡Ah! Hay más gente. ¡Eh, tú! Sigiloso todo. No está mal, Ventley. No está nada mal. ¿Y ahora? Ah. Parece un sistema estándar de doble botón. A la de tres. Estilo pirata. Uno, dos, tres. Estilo pirata, ¿por qué? Debe de ser eso. Nunca había visto tantos cierres en un cofre. No sé. Parece bastante simple. Si tuviera mis llaves, haría una sincronización. ¿Sí? Pues vamos al piso franco a por tus cosas. Me gustaría quedarme para estudiar esto un poco más. Vale. Vuelvo enseguida. Seguro que nadie la secuestra. Tengo tus llaves y estoy en camino. Genial. Pero creo que ya lo tengo. Aquí está. El mapa del tesoro de Isla Daga. ¡Ah! Mis ojos. No veo. Hay una especie de polvo. Llevas gafas. Bueno, no da igual. Deberían haberte protegido de lo que tuviera saltado la cara. Me he caído cerca de la puerta principal, creo. No puedo volver al piso franco con los puentes aún levantados. Te salvaré. Pensaré en algo. Perfecto. No le importará que coja la torreta de su coche. También podríamos... ¡Rápido, Bentley! ¡Me está entrando miedo! Pues deja de caminar. Voy a utilizar una gancho cámara nueva y mejorada. Eh, nuevo es mejor. No veo nada. ¡Oh! Gancho cámara con torreta. Voy para allá. Dame un segundo que me gusta quedarme atascado en los tolos rincones con esto. Probemos. Mola que en los controles no te pongas el manejo de la torreta, pero ese es bueno. Vale. No está mal. No está nada mal. El movimiento de deslizamiento ha sido interesante. Penélope, ¿dónde estabas? Ah, sí. Tranquila, Penélope. Las poleas de los puentes eran demasiado fuertes para mis dardos. Así que he mejorado la gancho cámara con la torreta de uno de tus coches. Creo que podré volarlas. Bueno, pues, ahora. Oigo caer en los puentes, pero no sé si podré volver al piso franco ciega como estoy. Haré sonar un canto de pájaro con la gancho cámara. Los guardias no sospecharán nada y tú podrás seguir el sonido para volver al piso franco. Vale, pero no te vayas muy bien. Esto es el canto del pájaro. ¡No sospecharán nada! ¡No sospecharán nada! Cuánta fauna hay en esta isla. ¡No, espera! ¡Quieta, quieta! ¡Mierda! Creo que la he suicidado ya. Eh, ¿perdón? Eh, tú, pío, pío, hijo de puta. ¡Claro! Vamos a ver cuántos pájaros conoce Ben Lay. Vale, ese que coño era. Ah, qué susto. La cara es un enemigo. No sé, comprobarlo de un lado. ¡Muerde ya, por Dios! Te tengo que hacer mis famosas imitaciones. Por amor de Dios. ¡Cru, cru! Tío, eres el tío tecnológicamente apto. No puedes buscar sonidos de pájaros de verdad. En lugar de tenerlo que hacer tú. ¡Penélope! ¿Bentley? Gracias. He pasado un poco de miedo. Por eso dame un abrazo. ¡Me has salvado la vida! Venga, vamos dentro a comprobar si ese polvo no tiene efectos permanentes. Ahora es ciega. ¡Mira! Así podrá comprender un poco mejor la situación de Ben Lay ponerse en su lugar. Los dos lisiagos. No dicen que el amor es ciego. Pues ahora es ciego y cojo. O bueno, en realidad, parapléjico. Pero bueno, que sí. Que vamos para arriba. Para ser uno de los últimos mundos, no pensarías que los guardias se quedarían dormidos cada tres segundos. Pero fíjate que sí. ¿A dónde? No, quiero subir aquí arriba. Vale, te gusta el ancla. Ya lo he entendido. Pero deja de ir hacia ella de forma automática. Es el último mundo, no es el penúltimo. El último mundo es donde empezamos la historia. ¿Qué ganas tenía de hacer esto? Todo ladrón sueña con robar un día a un barco pirata. No sé qué es. Es como una obligación o algo así. Va a ser muy divertido. Como serás el primero a bordo, quizá deberías calmar un poco tu entusiasmo. Si el vigilante nocturno te detecta, va a llenarse todo de guardias. Y el resto del equipo no tendrá ninguna posibilidad. Venga, socio, que estás hablando conmigo. Y yo en esto soy cinturón negro, cuarto dan. Murray se reunirá contigo en el bote. Recuerda, sé sigiloso. Vale. Pero es que mola más alertar a todos los guardias. Hombre, sigiloso. Está el bote ahí. También puedes ir volando y ya está. Sigilo. Parece que han minado el puerto desde nuestra visita. Hemos debido de asustar a estos tipos. Rema sigilosamente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no me coma la mitad de las bombas? ¿Y por qué tiene un toque ya el barco? ¿Por qué no me lo habéis dado con toda la vida, campeones? A ver si lo adivino. Tenía que escalar por aquí. He pasado olímpicamente. No te preocupes. Tengo un nuevo ataque sigiloso. Es extra sigiloso. Que me vean, sin embargo, no es muy sigiloso. Sigiloso. No me ha dado tiempo a darle al cuadrado. Triángulo, tío. Me ha adaptado solo el cuadrado. Lo voy a tener que hacer con uno tan rápido. A ver, tú. Sigilo. Gracias. Ignorar estas monedas flotantes no significan nada en absoluto. A veces no me pilla el triángulo, de verdad. Le pego a la gente por la espalda y se queda tan a gusto. Ya es la segunda vez. O tú, sigilo. A ver, esta es la buena. Sigilo. Vale, correr no es buena idea. Uh, dinero. Seguro que esto no tiene ninguna consecuencia negativa. Va a ser un diamante mediano, el rubi costaba más pelas. Chicos, todo despejado. Podéis venir. Recibido. Empezaré a llevármelo. Súper sigiloso todo. A la primera. El resto de la banda está bajo cubierta. Pongámonos en marcha. En cuanto hicimos las velas y zarpemos, no tardarán en dar la alarma desde la orilla. Pero si hemos acabado con la patrulla, está todo despejado. Chicos, hicisteis un gran trabajo. Pero aún tienen cañones en la fortaleza calavera. No les dará tiempo a llegar a los cañones antes de que estemos fuera de alcance. Pero nunca se sabe. Pues vamos a darnos prisa. No sé a dónde estoy yendo, pero vale. Pero creo que aquí hay un minijuego. Voy a tener que disparar con los cañones. Punto de guía. Eso es quedarnos atorados en la playa. Tenía que haber... Ah... Vale. Ya sé por dónde teníamos que ir. Esto era una vuelta de reconocimiento. Vamos a pasar por delante de sus cañones para burlarnos de ellos. Seguro que, como ya digo, no nos dispararán por ello. Era mi primer día. Un poco Assassin's Creed 4, sí, ¿no? En este aspecto, mira, fue... Sobre todo, macho, por la posición del personaje al empezar y todo eso. Fue pionero el juego este. En el Assassin's Creed. Esto es interesante. Esto es curioso. Lo que pasa es que vamos a tener que dispararle a la gente. Y va a ser un fracaso grande. Me lo imagino. Pero bueno, vamos a dar al tamar. Y ahora es cuando empieza el minijuego. ¿Verdad? Oh, no. Ok. No esperaba... Esto. Uh, tesoros. Vale, entendido. Lo tengo dominado. Esto como mecánica para moverse entre distintos mundos sería curioso poder explorar las islas estas. Pero bueno, eso sería ya otro juego distinto más que este. Pero esperaba tener que disparar. No, no esto. Eh, cuidado. Dinero que coger. De hecho, esta es la playa. Eres el capitán. Gira el barco para mandarles una andanada con los cañones. Si les disparas de frente o por detrás, las bolas de cañón harán mucho más daño porque atravesarán el barco de parte a parte. He entrado con el mejor ángulo del universo a esto. Disparar a los cañones... ¡No, no me lo quites! Ah, cualquier cañón hace que disparen todos. Vale. Así no es como se arreglan los barcos, pero vale. No es más que la distancia a la que coge esto automático. Me están quitando cañones, eso es malo. El costado derecho del barco se va a rajar. Habría que alejarlo del enemigo para evitar más daños al casco de estribor. Demos la vuelta. Acerquémonos más a ellos, que es lo peor que puede pasar. Eh, eso no era en la parte derecha. Me siento engañado. Gira el barco para mandarles una andanada con los cañones. Si les disparas de frente o por detrás, las bolas de cañón harán mucho más daño porque atravesarán el barco de parte a parte. Por detrás, eh. O por delante, me ha dicho. Es más, mejor. Esto es demasiado lejos, yo creo, ¿no? Pero... Y no recto. Hay que intentar quedarnos no en su lado. Vamos, baja, cañón. Creo que está suficientemente recto. Bien. Se les ha caído el mástil y las redes de abordaje. Detén el barco y aborda la nave enemiga. ¡Yuhu! Abordar. Seguro que hay un tesoro. No disparales otra andanada y mándalos al fondo del mar. O podríamos pasar de estas movidas y dedicarnos a buscar el tesoro, pero bueno. Abordar, abordar, abordar. Esperaba que esto fuera más automático, pero buenas. Derrota al capitán enemigo y los otros piratas se retiraron. Es un capitán chihuahua, tío. Y claro, no le puedo tener respeto a esta tripulación. Es ligeramente más grande al máximo, pero ya... Ojalá hubiera comprado un ataque mejor. Con Sly tengo ataques bastante reguleros. Mereció la pena, creo. Aunque no sé cuánto cuesta eso. Espera, 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 loco. Que me han vuelto a dar el control. Pensaba que era un vídeo. Por aquí no es. Es... Definitivamente es la de abajo, vale. ¿El encuentro pirata entonces es aleatorio? Tú tienes el mapa, Sly. Seleccionalo como potenciador y lee las pistas que te da. Creo que la primera pista es... Sigue la mirada de la estatua para echar a andar por el laberinto del tesoro. Un momento. L1, vale. ¡Oh! ¡Tun, tun, 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 tun! Es... Un puzzle. Perdón, ¿qué estatua? Ponte delante de los ojos de la estatua. Ahora hay que encontrar una estatua. Wow, podría haber sido esto la mecánica principal del juego. Y no... No me hubiera disgustado. Que el tercer juego fuera de piratas, así de repente, porque sí. ¿Qué estatua? No veo ninguna estatua. Y que hubiera que resolver pistas para... Maldición, más piratas. Deben de tener anclado el barco al otro lado de la isla. Sí, están ahí. No os vean. Podría haber muchos en tierra. Lo que no veo... Es la susodicha estatua. Ah, puede ser ese totem. Pero... A lo mejor me gustaría ir al barco contrario. A lo mejor puedo hundirlo. O algo así sabotearlo. Atención, Sly. En esta isla habitan lagartos miobres. No pueden ver de muy lejos. Pero a la mínima, te partirán en dos. Sí. Cocodrilos es igual a malo. Ya lo había deducido. Buen trabajo. Buen sígilo. Más sígilo todavía. Hola, ¿puedo robaros cosas? Bueno, no importa. A ver, yo la única estatua que veo es esta de aquí. Es más totem que otra cosa. Pero bueno. Sigue el resto de las pistas del mapa para hallar el tesoro. Sly, cuando des el número exacto de pasos, para y pulsa el botón círculo para... Genial. Si tienes que salir del modo mapa un rato, no pasa nada. Marca una X en el suelo y así podrás volver fácilmente al lugar donde lo dejaste. Encuentra la X y da seis pasos hacia ella. Mira, esto es una X. Esos dos árboles son una X. Pero hay un problema. Hay un puente. En el modo mapa, puedes usar el joystick analógico derecho para observar la zona cercana. Podría ayudarte a encontrar el círculo de palmeras de la pista. Ya, sí, no. Creo que es eso de ahí. Pero hay cocodrilos en el medio. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Alguien más se le ha detenido? ¡Oh, oh! El live stream me está dejando de emitir. ¿Por qué? ¿Internet? Ahora debería ir. Creo que se me ha ido internet un momento. Ahora ha vuelto. Estaba siguiendo apasionantes pistas. No creo que os hayáis perdido nada. Ya ha vuelto. Ya funciona. No pasa nada. A ver. Tengo que librarme de estos cocodrilos para llegar a las palmeras. La pregunta es ¿cómo? A lo mejor simplemente hay que hacerlo con tiempo. Hay que medir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, catorce, quince, seis, siete, dieciocho. Y cuidado que viene el cocodrilo. No le da el círculo. No he marcado el punto. Mierda. Esto no ha servido de nada. 16 pasos para atravesar dos grandes rocas para allá. Como un barco en alta mar que evita las rocas. Vale. Mira el mar. Ahí. Trece pasos. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Sigla de acción que marca el barco. O sea, para allá. Seis pasos. ¿Qué quita, hombre? Bueno, no pensaba que me la pudiera defender. Ereis más aptos de lo que yo pensaba. Estúpidos guardias. Perrunos. Perros de agua dulce. Vale. El barco señala paya. Pero lo tengo dominado. ¿SOS? Está en medio del SOS. Es el primer guardia que veo que me pudiera parar los golpes. Bueno, Dimitri. Es tu botín. Deberías hacer los honores. Lo hago con alegría. Moláis como banda, tío. Por la oreja de Van Gogh. Toma traje de buceo retro. ¿Cómo voy a molar bajo el agua? Qué complejo. Tu abuelo era un artista. Qué trabajo de artesanía tan delicado. Tenía gusto. Mira. Hasta combina con mi ropa. Puedo bailar, bucear y lucirme. ¿Qué más hay en el cofre? Sí. Echemos un vistazo. ¡Alto alimañas de tierra! ¿Creíais que podíais robarle al tipo más listo de los siete mares sin sufrir las consecuencias? Habré llegado tarde para la apertura del cofre, pero justo a tiempo para llevarme el oro. Suelta a Penélope. Haremos un trato. ¿Penélope? ¿Se llama una chica? ¿Dónde hemos dejado el panda? Qué nombre tan poético y qué dulce el aroma de su pelo. ¡Vamos a arrearle! ¡No! ¡Le hará daño! ¡Es un asesino! ¡Sí! ¡Has resumido bien lo que soy! ¡Un asesino! ¡Largaos! ¡Volved a vuestro barco! ¡O me dais el oro! ¡O la queréis morir! ¡Os toca herir! Chicos, no tenemos opción. ¡Todo el mundo al barco! ¡Pero no me abandonéis! ¡Socorro! ¡Tengo miedo! Penélope, haz todo lo que te diga. ¡Te salvaremos! Confío en ti. Y yo confío en que volváis a ese barco. ¡Fuera de aquí! ¡Ya! Pero por lo menos podemos coger el traje de buceo que te interesa más bien poquito o no. Este es supuestamente el penúltimo mundo. ¿Cómo podéis pasar solo 41%? No sé qué porcentaje que tiene en cuenta. Nuestro único objetivo en este momento es salvar a Penélope. La cabeza de la muerte. El barco de Labui ha vuelto a Bahía del Baño Sacriento llevando la cautiva. El panorama no pinta bien. No hay modo de colarse en el puerto. Incluso la parte de atrás de la isla es inaccesible debido a los acaricilados. Para decirlo claro, toca pelear. Labui es un adversario inteligente y hay que hacer todo lo que se pueda para poner las cosas a nuestro favor. Primero, Dimitri estrenará su traje de buzo para rescatar algunas armas de un barco naufragado. Necesitamos armamento extra para atacar el cabeza de la muerte que está blindado. ¡Oh no! El combate es en barco. El segundo objetivo será destruir el clan de los lobos de mar de la vela roja. Son una banda de mercenarios al servicio de Labui. Hay que sorprenderles ahora que nos buscan en pequeños grupos. Si deciden atacar a la vez, no saldremos vivos. Por último, pondremos rumbo a las brumosas aguas donde habita el monstruo que los piratas llaman Destructor. No se sabe mucho de él, pero podríamos averiguar algo analizando su técnica. Sé bien que todos los hombres de Labui le temen. Un dato interesante y útil, dada nuestra actual situación. Vamos a combatir en barco que se me da muy bien y vamos a despertar al Kraken también, ya que estamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues nada, oye, de perdidos al río. Pero estamos en el barco, creo, y eso es interesante. Pero no, seguimos en la isla, ¿cierto? Ah, tengo que manejar el barco. Bueno, supongo que lo manejará. Tenemos que cargarnos barquichuelos rojos. Au. ¿Contra el Kraken? Y peligro en las profundidades. Vamos a luchar primero contra los barcos normales. Y luego contra el Kraken, que es lo peor que puede pasar. Esto va a requerir múltiples intentos. Os lo avanzo ya. Uh, pero tesoros. Hala, empezamos cerca. Nos toma. Camperismo máximo. Son varios a la vez. A ver si podemos pillarles por la espalda. Vale, un tonto menos. Pero son dos. Así que vamos a literal y figuradamente darle por culo. Ah, no, eso es el frente. No hay más da. Lo importante es la intención. No, sé lo que quieres hacer y no lo aprecio. Y a lo mejor creo que te estoy dando el milado más débil. Oye, húndete ya. Dame el favor. Por lo menos... No. Aléjate, aléjate, aléjate. Esto no nos favorece bien. Creo que han fallado. Podemos asaltarles. O que le den tan... No tengo por qué matar. Si le asalto le robo dinero. Pero por otra parte... Ya tengo los cañones mirándote. Bien. Mientras no haya que repetir batallas, todo está bien. Porque me queda media vida solo. Y esta técnicamente no era la batalla. A ver... No, 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 no. Si no, quiero problemas. No son los rojos contra los que me tenía que meter. Tú eres lila. Tú no me has hecho nada, yo creo. Uf, esta parte va a ser larga. Creo que voy a ignorar a ese tipo. Creo que no me tengo por qué enfrentar a ese tipo. Aunque me dice que mate a los barcos, estamos jodidos. No, no pude tapar la fuga a tiempo. ¿Dónde me respawneáis? No es verdad esto. Esto pinta mal. No os voy a engañar. Las esperanzas son pocas. He encallado el barco, aunque sí. Voy a buscar solamente barcos rojos. Creo que son supuestamente los que tengo que... Los que tengo que luchar contra ellos. No me había dicho que había... Sí, técnicamente aún no he llegado a la batalla de Tamar. Tengo que esquivar a todas esta gente. Yo creo que esto está para... Para armear dinero y para despistar. La obligatoria tiene que estar aquí, pero ese tío no es rojo, ¿no? Bueno, ¿qué más va? A ver, tenemos un stand doer el culo. Aprovechemos. Voy a... Dar la vuelta porque me va a joder. Este lado. Podría ser peor. Las mecánicas de todas formas no las comprenderé. Lo de cómo manejar un barco. A tu casa, Dormen. Muy bien. Ah, me cuentan los barcos que hundí antes de morir. Eso está bien. Pero esta no era la batalla. ¿Dónde está mi batalla? ¿Tú eres mi batalla? Creo que no es mi batalla, pero bueno, es una batalla. ¡Hala, que fallo! A lo mejor por eso el porcentaje era tan bajo, porque contaban todas las peleas marítimas que se pueden hacer y son optativas o algo así. Como parcer del porcentaje. Porque esta parte del juego parece de repente mucho más larga que todo lo anterior. Muchos barcos contra lo que luchar y cosas así. Como haya que limpiar el mar de piratas o no, o sea, estamos apañados. También puedo capturar barcos. ¿Significa eso que puedo cambiar de barco? Coleccionista de monedas. Sí, me encanta mucho el dinero. Esto es vídeo. No me jodas, a uno. Abordar. Necesitamos saber las rutinas de patrulla del resto del clan. Si lo planeamos bien, podremos sorprenderles en grupos pequeños. ¡Estupendo! ¡A las armas! El mástil ha caído. Hay que embestir su barco con el nuestro y abordarles. ¡Qué suerte! ¡Vamos! Estoy llenando, no te impacientes. Si acabas con el capitán, la tripulación de mercenarios se retirará. Al agua. No vale volver. Es trampa. Pienso campearte aquí, o sea... No me dudo, si no me estoy cayendo. Mira, lo macho, los perros son mejores de lo que pensaba. No me lo hubiera imaginado. Planes. Si esto me está dando todo el dinero este que creo que me está dando, esto me estoy forrando. ¡Ya he marcado el mejor lugar para atacar a las patrullas en la carta de navegación! No, no te enfrentes, no te enfrentes. No quiero problemas. ¡Ey! Eso tiene una X. Pero hay un barco justo al lado. Ignorar al barco este. Está borracho. Joder, cuánta gente. Qué tráfico. ¡Es salud! Es una cruz roja. No esperaba que fuera ese tipo de cruz roja, estando tratando con piratas. Sino de la que te cura. Vale. Eso también me gusta. Ahora tiene más sentido que haya tantos enfrentamientos. Los FPS están diciendo... Los efectos de niebla son demasiados para nosotros. Estoy encallando otra vez. Preparaos, chicos. Se acerca la acción. Creo que quieren que... Estoy en la cruz. No me sé orientar en el agua. Ahora. Si tú lo dices, mi estrategia es disparar antes de que nos disparen. Un poco más. Antes se hundió de una. Esperaba que volviera a ocurrir. ¡Buenas! Eso, disparaos entre vosotros. Los daños son feroces, como mi aspecto. A ver, tengo un plan. Una para ti. Otra para ti. No sé si esa la ha disparado muy bien. Vale, y ahora me han pegado los dos, así que hemos hecho el ridículo. Ese barco lo tengo calentito, si es el que yo creo que es. Lo malo es que me va a disparar a mí también. ¡No! Que este lado está muy mal. Ataquemos solo con la derecha. Vale. Ese no lo vamos... No, 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 no. ¿Puedo vencer este combate de verdad? Es un 3 contra 1. Puedes hacerlo, Slide. Usa una estrategia naval y lo lograrás. Una estrategia naval le vamos a empezar por note que te disparan. Y toma estrategia naval. Has fallado, mono. Espera que me gire un poco. Necesitaba ese cañón. Alguien podría dedicarse a arreglarme los desaguisados. He hundido uno y no me he dado cuenta de cuando lo he hundido, pero me parece bien. Pero alguien podría tapar los burejos mientras yo me encargo de disparar. No puedo estar al plato y a las tajas. Creo que voy a atacar con el otro lado ahora. Este está un poquito estropeado. Pero sí, macho. Me lo mandan a hacer todo y no puede ser. Luego los resultados... Están a la vista. No sé qué esperaban. Espero que ese barco esté demasiado lejos para dispararme, porque... Lo tendría súper fácil. Lado equivocado. Estoy cerca, suficiente. ¿Quién lo iba a decir? Vale, fantástico. Esto se puede hacer. Ahora ya es uno contra uno. ¿Dónde pijo ha salido esa gaviota? No me dispares. No me dispares. No, este lado está más débil. No, no es buena idea. Ha tenido múltiples oportunidades para dispararme. El juego está diciendo, venga. Lo vamos a poner fácil ya que das pena. No era así como quería haber empezado este enfrentamiento, pero... ¿Cómo puede ser que no estés muerto? Tío. Eres muchísimo pesado. ¿Cómo puede ser que no estés muerto? Gracias Ah, por él ¿Y estamos derrotando a estos? ¿Por qué exactamente? Ah, es otro chihuahua Ni nada No te tengo miedo A mí me pones Pégale con un periódico en rollo analógico Y demuestra quién es el amo Oh, Ambeira Solo mediano Chihuahua, no te puedes fiar de ellos Pero esto me está dando un pingües beneficios Esto es una forma buena de farmear el dinero Y sacar los poderes, por fin Aunque no pienso hacerlo ni de coña Vamos ¿Dónde teníamos que ir entonces? ¡Ope! A ver, no quiero problemas Vengo en son de curarme No, no, no No tengo ningún tesoro Aunque honestamente sí Voy cargadito Ahora ya no hay botellas Sino batallas Sí Navales Después de esta misión Creo que voy a hacer un pequeño descanso Porque se está alargando Más que un día sin pan Y me gustaría terminar este mundo Eh... Nos acerca... Ah, tres barcos Viste a la mierda No, si ya lo sé Que estoy en desventaja Por lo menos los dos hacen pequeños A lo mejor se me hubiera esperado Podría haberlos separado Los unos de los otros Pero... En cuanto los he visto Ha empezado el combate Vamos a hacer... Bueno, espérate Media vuelta Bien No sé dónde están los otros dos Pero, ¿sabes? Que tampoco pasa nada Ah, no, están ahí Vale Eh... ¡Hola! Me disculpáis Joder Buenos días Vale, el lado izquierdo Está hecho pupita Vamos a no usarlo más Nunca Baja, cañón Baja, baja, baja Baja, baja Baja, alguno más Voy a centrarme en este tipo Mmm... Me está mirando Con ojos golosos Lo acepto A todos los dientes Creo que este es más grande Que los otros Creo que... Debería ir primero A por los pequeños Uno de los barcos Es sin duda más grande Y es el de la izquierda Me da esa impresión Vamos A lo mejor aguanta más ese Que los demás Aquí no hay nada que ver Aquí no hay nada que ver Alejémonos de ellos Un poco Que ahora mismo hay que recargar Calcula la hipotenusa Muy adelante No, vale, bien Son iguales los barcos Entonces me había dado la impresión De que uno era más grande Se puede hacer Solamente hay que alejarse Como un valiente Hay que huir como un valiente Y entonces está todo controladísimo Ya... Está ardiendo Ya vendrá No tenemos prisa Yo no tengo prisa A por el Estoy demasiado lejos Hombre, ya que estoy Quiero los dineros Pero espero que el combate a cuatro Sea ya lo máximo Que el juego espera de ti ¿No? Porque... ¿Otro chihuahua? ¿En serio? A darte un baño Que no te lavas Me preocupa más El perro ese Que puede Pararse mis ataques Que no el capitán ¿Collar mediano? Tú dame Tú dame los cuartos Oye Mola el defecto Es un líder Con ellos fuera de juego No hay que preocuparse De ataques sorpresa Y ya no tendremos Tanta desventaja Al atacar la bahía No tengo el control Bien No más barcos Diría Si no tenemos que ir A por un Kraken Ahora Dame la vida El destructor Está súper lejos Deberíamos ir primero A por el peligro En las profundidades Y terminar con el Kraken Pero peligro en las profundidades No es intentar entrar a la isla No Abajo a la izquierda Era la isla inicial Donde estábamos Voy a hacer peligro en las profundidades Y luego destructor Pero dejarme un segundo Aquí voy a hacer una pequeña mini pausa Que voy Es una pequeña pausa Para ir a orinar Ahora vengo Pero vamos a continuar Ya he vuelto Peligro en las profundidades Porque me pilla recto Y tenemos que pasar por una isla Que parece un pene de helado Con los huevos colganderos Así que eso siempre Viste Vamos para allá Uh, más vida Pero espero que lo de los barcos No sea mucho más Porque decía Ojalá el juego verde ha sido así Porque la parte de los piratas Mola Saltándonos La parte de los piratas Lo que mola Es buscar tesoros Y seguir pistas Eso siempre me resulta entretenido Eh, sin embargo Lo de tener que ir en barco Un poco menos Estoy yendo bien De hecho, mira Aquí debería estar la isla Fálica O sea, tiene que ser aposta Macho, no sé Pero bueno Vamos para allá Mientras haya tesoros por el camino Tengo que gastarme este dinero No puedo tener tanto dinero Yo en un videojuego No sé tener dinero Me lo tengo que gastar A la primera de cambio No pienso enfrentarme Contra el pirata Vamos Ni de Blas Ya casi estamos Que no cunda el pánico Ven con papi ¿Cuánto es por cofre? 12 No es mucho 10 Mientras que no voy a buscar Los fragmentos Cero trifuerza No está mal Pues eso yo creo Que fue lo que me sacó Del Del este Del celda Pero yo creo Que los llegué a encontrar Los fragmentos Me parece Lo que pasa es que Luego lo dejé En el templo No sé por qué Es esta orilla En la que tengo que abarcar El barco naufragado Anda cerca Atraquemos junto a la playa O atracar Pero esto ha continuado recto Y se ha esclavado ¿Estás listo con el equipo? Ah, guay Tengo equipo Bañador de machote Y más estilo Del que has conocido nunca Soy de lo que no hay Genial, tío Pues venga Coge tu palmito Métete en el agüita Y flipa un rato Con la escafandra Con clase, ¿eh? Ve, tío Aunque lo intentes Nunca captarás La esencia de mi estilo Es como el humo Se extiende por todas partes Pero se escapa Entre los dedos Pero tranqui Que tu charla de tortuga Tiene su propio sabor Tu objetivo Está más allá De la cárcel Tírate al agua Buscamos más collares explosivos Para cañones como este Desde el barco Te bajaremos una cesta Para que los vayas Metiendo dentro Genial, tío Pillaré los collares Y los pasaré a la cesta Hecho Vale Oye ¿Quieres ponerle Unos optimizadores De profundidad A tus gafas de bucear? Localizarás mejor A los tiburones Pues vale Mecánica nueva Bucear La tortuga No debería ser La que hiciera esto Para moverte Hacia adelante Atrás A la izquierda Y la derecha Dispara el arpón Con el botón R1 Sé Andar hacia atrás Todavía no sé Cómo ir Ah Cada botón Es una dirección Curiosa elección ¿Qué se supone Que tengo que encontrar? No basta con mantener pulsado Es este juego No basta con mantener pulsado El triángulo para avanzar Hay que machacar El triángulo para avanzar Porque por supuesto Que hay que machacar El botón Estamos encima de ti Y te bajamos la cesta Para que pongas Los collares explosivos Dentro Un consejo Si uno de esos tiburones Te ataca Yo usaría un botón De cara Para nadar de lado Podría suponer La diferencia Entre la vida Y la muerte ¿Qué le qué? No me he enterado De nada Siempre hablas Muy flojo Pero vale Que tiburones Es igual a malo Ya lo sé Pero no sé Cómo salir de ello O no Tengo que llevarlos A la cesta Ok Quita bicho Vale Con dispararles Vale Vamos a liberarnos De todos los tiburones Primero Creo que son inmunes Hasta que vienen A atacarme Con la boca abierta Fantástico Etu mira Soy delicioso Bonito efecto ¿Pero dónde está la cesta? Excelente Estos collares explosivos Serán muy útiles Para luchar Contra el cabeza De la muerte Sin esta mejora Nuestros cañones No bastarían Cogecín bandos Solo te quedan cuatro Estupendo Dimitri Teníamos algunos Collares explosivos Pero sin un lote Completo Es difícil Calibrar las armas Para una descarga Sincronizada Te gusta hablar Muchísimo Barney De verdad Te faltan tres Espero que haya sido El que más La hayan pagado De los dobladores Nada más que porque Es que es el que más habla Con diferencia Explica todos los planes Hasta que se vuelve Ya en las palabras Dejan de tener significado Mira Puedes seguir viviendo Solo faltan dos Como lo de los códigos AFI Aunque eso fuera otra Lo que me hubiera gustado Es que se puedan activar Subtítulos para esas cosas Porque usualmente Presto la atención Justa y necesaria Necesitamos uno más Al diálogo Eh ¿Puedo activar Lo de la búsqueda mágica? No, está ahí Uy Cuño Esto Mis disparos Ahora los estoy ignorando Pero muy fuerte Eh Solo me han mordisqueado Un poco Podía ser peor Perfecto Estamos subiendo la cesta Ahora La fase 2 Para aprovechar Al máximo Los collares explosivos Habrá que reforzar La dinamita Con huesos molidos De tiburón martillo Les gustan Los peces Dardo amarillos Ve a las cuevas De debajo Del acantilado Y captura un par ¿Sí o qué? Ey Ahí hay uno He visto Por supuesto Hay tiburones Aquí abajo Prepárate Para nadar Rápido Mantén pulsado L1 Para usar tu golpe Potente No está haciendo Absolutamente Nada Creo que es L1 Más triángulo Por eso La barra roja baja Pero No sé yo Qué decirte Muy bien Coge uno más Y seguro Que aparecen Tiburones martillo O vale 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 Me querían esconder Tosoros Y ya lo he visto Como nadas de bien Dimitri Ya han llegado Los tiburones martillo Ve a la parte De arriba Del acantilado Y prepárate Para la cata La prueba Me he perdido Una instrucción Importante ¿Qué me ha dicho Que haga Para que no me maten Los tiburones martillo? La cosa sería Pegarles en el hocico Pero no estoy seguro Si Le voy a disparar Por si acaso No ha funcionado Tampoco ha funcionado Disparar funciona Hola Esto dispara A regular Más lejos Es mejor Ahí he movido El objetivo Lo tenía bien puesto Y lo he movido Tío Dame un ratón Y un teclado Y este Te los mato En un momento Pero no así No da tiempo Si están demasiado cerca No les puedo llamar la atención Con un disparo Porque desaprovecho El disparo Por lo menos No hay contador De vidas Que si no No da tiempo Tarda un montón En volver a disparar Tú mírame Estoy delicioso La pregunta es ¿Por qué es este tío El que bucea? No debe ser la tortuga Que es una tortuga Buen disparo Hazte con todos Los tiburones martillo Que puedas Tómate tu tiempo Y no arriesgues Pero si puedes Caza todos Los tiburones martillo Que haya Vale Ir de lejos Es la clave ¿Tú ven? ¿No te ha dado eso? Madre mía Mira la precisión Que tiene esto El mínimo movimiento Que puedo hacer No me da tiempo A disparar de nuevo Eh, tú No huyas Hay más de cinco Tiburones martillos Y también hay Tiburones normales Porque por supuesto Ir todos a la mierda Dejarme un momento De paz No sé si habrá algo extra Por cazar más de cinco Pero me parece Que me va a dar lo mismo Voy a cazar El mínimo exigible Y punto ¿Y para qué necesitamos esto? Mírame Mírame Que alguien me mire No Se me olvida Que puedo nadar Hacia atrás ¿Por qué? Eso le ha matado Si antes Por la espalda De esa Da igual Todo Madre mía Que tontería No salgas a mar abierto La corriente Te arrastrará Y te perderás Tengo que aprovechar Que puedo nadar Hacia atrás Para poner distancia Entre yo Y los Tiburones Socio Con tu método Y tu arrojo A veces A veces Los mata De una A veces No Eres Eres una adquisición De oro Para la banda De Cooper Ya podemos Enfrentarnos Con el Cabeza De la muerte A ver lo listo Que es Lafwey Con una bola De cañón En la boca Eres una adquisición De oro Para la banda De Cooper Sin embargo Con el oso Ha habido toda Una historia De conflicto Entre unirse O no Y este tío Básicamente Le estamos devolviendo Un favor Eso de que se haya unido Lo estamos asumiendo Me parece a mí Creo que nunca Ha estado de acuerdo Unirse Pero tenemos dinero Y me gusta Gastarme el dinero Que es lo más caro Golpe diabólico Suena bien El tiempo Bala Estaba muy cheto Creo que puedo Comprar ambas cosas ¡Yu! Ala Ya no tengo dinero Mejor Pero compraré Un ataque con giro Magnífico Ahora hagamos Matrix Me debería quitar El disfraz Pero El mapa Ya no me va a hacer falta ¿No? ¡Yuju! Ahora puedo ir así Todo el resto del juego Pensabais que lo había olvidado No sabéis nada No puedo hacer tiempo Vale Y estar disfrazada A la vez Pues Vámonos A por un kraken A la otra punta Del universo Con muchos piratas Entremedia Que Que debería esquivar Podría farmear Para conseguir dinero Pero por otra parte También podría Sacarme los ojos Con un tenedor Y yo creo que disfrutaría Lo mismo Así que Vamos al kraken Directamente Y ya está Va a ser mejor Para todos los implicaos Joder cuánto barco Y yo creo que Que los lilas No me disparan Yo creo que Simplemente Vamos a matarlos Por matarlos Mejor juego De todos los tiempos Pues el barco No se irá macho Porque ya he hecho Lo de matar A los tíos estos De rojo Y casi me da un algo Estoy Encallando el barco En la playa Vale El kraken Está cerca Y hemos conseguido Esquivar a los piratas Lo cual es un plus Va a ser eso Se dice que En estas brumosas Aguas Habita el monstruo Hay que estar Atentos Tenebroso monstruo Que se come Los FPS No veo nada Con esta niebla Si tu monstruo Marino está aquí No vamos a encontrarlo Tenemos que buscarlo Para descubrir Por qué los piratas Le temen tanto Rey panda Tienes fuegos artificiales Que puedan alumbrar un poco Y ayudarnos a dar Con la criatura Mis fuegos No son venganos Arden con feroz belleza Y luego desaparecen Como el rayo Creo que hay que irse de aquí Con tan poca visibilidad Vamos a chocar con algo Podríamos fastidiar El barco de verdad Anda Anda Puedo comenzar al panda Creo Uh Eso si que duele Ahí está el monstruo Ve bajo cubierta Y calma a los demás Me enfrentaré a la criatura Con mi arte pirotero Avisa si necesitas refuerzos Y vendré enseguida ¿Estamos fastidiando al Kraken Por algún motivo en particular? ¿Y cómo vamos a volver sin velas? Dios, he olvidado los controles L1 Vale Buen trabajo Los FPS aquí son nulos Suelta Se me olvida que puedo correr Aún así no puedo esquivar Tengo alguna forma de esquivar Un momento No puedo disparar los cañones No consigo realmente esquivar No entiendo ¿Tendré que alejarme simplemente? No Estoy cobrando en el carnet Si le disparo el misil Entonces ya no viene Mira, me vale Eso no tiene pinta De que haya tenido mucho éxito Así que ahora das la cara Ríndete ante el rey panda Tu maestro No me pegues Por favor Vale Eso si lo puedo esquivar Pero el barco a lo mejor No va a ponerse ningún intento Ah, son multicolores Los arquecantes Son los rojos Son los de azul 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 Son las escaleras Casi me matan Por un minuto Que mola más Todo hacerlo Escóndete Escóndete De quien te supera Va como a 5 FPS Este combate Es ridículo Si nos inclinamos demasiado Vamos a volcar Y hundirnos Si el barco sigue inclinándose Adiós Me están estabilizando Queda poco Vamos a hundirnos Hay que nivelar los tentáculos De un lado y del otro Bueno, por lo menos Me recuperan la vida Así que Demasiada inclinación Entra agua No te preocupes Lo tengo controladísimo A ese tentáculo De ahí no quieren Mirarle Demasiada inclinación Hay que nivelarlo Oye, oye, oye Sin abusar Vale, creo que ha sido suficiente Otra vez tú Con el robo de FPS Conveniente Ah, ahora son Oh, no, no, no Varias mecánicas a la vez No, por favor ¿Por qué no puedes mirar Este tentáculo A este tentáculo Fuego Ya, por nada Tendré que cobrar Al tentáculo le cuesta Tentar No sé si estarán los efectos Super mega altos Pero a mí me lo parió No seas típico Con mis bellos fuegos Haré Haré No queda Ninguno Cooper Necesito tu ayuda Aquí estoy ¿Qué pasa? Protege la nave Mientras bajo A fabricar rápidamente Más fuego Claro Cañones, ¿eh? Bentley ¿Has visto esa lucha? El destructor debe de estar en las últimas Vamos, que no tendrá mucho más cuerpo Pues Mejor Debo cambiar el sitio No tengo otra forma No me da tiempo a llegar Antes de que lo sopla Vale Ya voy a morir muy fuerte Contra esto Que se reventice Un millón No, ayuda Venga Estaba listo El camino No me lo puedo creer Eso ha fallado Hemos muerto ya Tal vez deberíamos Simplemente aceptar La superioridad Del dicho Y ya está Me voy a esperar un poco más Porque ahora Vale Antes me engañó Van a ser más de tres golpes A pesar que sí Pero tengo un sistema No sé si se está oyendo algo Esto está exageradamente fuerte El volumen Tengo que clavar más tentáculos esta vez Se van a empezar a despegar algunos Yo creo Se va con ganas ahora Tres golpes Yuju Gracias Y utilizarla para matar a todo el mundo Qué idea tan buena Pero seguro que puedes hacerlo Entonces hagámoslo Pero ten mucho cuidado ¿Qué intenta hacer? Conseguirnos un nuevo aliado en el mar ¿Por qué no? Tus argumentos me convencen Ala, eso es todo Con tal vez no Ha muerto Seguro que no volverá En el último momento Para rescatarnos Guay Creo que ahora ya sí Que queda nada más Que el final ¿O qué? Me gustaría terminar El mundo este hoy Nuestro objetivo Es salvar a Penélope Sin duda El astuto de Love Queen La tendrá encerrada En un lugar bien seguro Que será O bien La fortaleza calavera O bien El cabeza de la muerte Nuestro equipo Es demasiado pequeño Para asaltar las dos cosas A la vez Así que habrá que ser práctico Primero Intercambiamos cañonazos Con el cabeza de la muerte Con el factor sorpresa A nuestro favor Y los cañones mejorados La lucha estará bastante igualada Ah, los mejoramos a perder ¿Va? Así que no podemos hundir el barco Cuando caiga el mástil Sly saltará a la nave enemiga E inmediatamente se rendirá Un paso necesario Por dos razones Primero Hay demasiados piratas En ese barco Para luchar mano a mano Y segundo Es el mejor modo De conseguir hablar con Labwi Como es tan fanfarrón Si le provocas Seguro que revela Donde tiene a Penelope Tiene insultos Tienes que sacarle de kit Es nuestra mejor Y única posibilidad De rescatarlo Cuando cante Pasaremos al plan A O el B Según sea la situación Este Labwi es astuto Nuestra única esperanza Es ser más astutos que él Hasta que rendirse Me parece bien Supongo Pero ahora tengo el poder De hacer un ataque Y realmente mejor Al máximo Y tiempo bala Que tenía ¿En qué botón? Aquí Y en R2 ¿Por qué no lo puedo usar? A esquivar Sí, suele ser útil Y las otras son pasivas Así que vale Vámonos A pelear Más en el barco Que era una cosa Que esperaba No tener que hacer más Pero Ya vamos a la isla De nuevo O sea que Sí Podemos esquivar Los últimos Piratuelos Dios Pero los efectos De niebla Se cargan En los frames En cuanto aparece Una nube Hace el juego Así No lo comprendo Transparencia Y mira Y mira que es la versión De Play 3 Que se supone Que debería estar Más optimizada Pero yo creo que no En Play 2 A lo mejor No perdía Todos estos frames Pero vamos Que la pelea Contra el Kraken Ha sido Pa verla Macho Y va En diapositivas Ahí están A ver si me cargo el barco Antes de conseguir Entrar a la base De encallarlo Bueno Se hemos vuelto A ver si me cargo el barco Camaradas Entramos en acción Por aquí no hay mucho espacio Sly Cuidado con las rocas Voy Un momento Ahora Supongamos que solo tengo Me tengo que rendir Inmediatamente Así que si Estropeamos un poco El barco Tampoco pasa nada ¿No? He apuntado Como el culo Como el auténtico Jeque Y el agua Pensaba que lo había quitado Y estaba delante Mis narices No toques Va a tocar Va a tocar Va definitivamente A tocar A ver Vamos a utilizar este lado Que el otro lo tenemos Un poco roto No Pares Los mástiles Me rindo de inmediato Esto no es nada sospechoso Cooper Cooper ¿Qué mala idea? ¿Qué mala idea abordar un barco con más de 100 piratas? ¿Seguro que podrás partir tantos cráneos con tu bastón? No sé si tantos Pero si me las arreglaría Para partir del tuyo Contener a este Y mantener la distancia Con la nave enemiga Esto me huele a chamusquina Animaos muchachos Tenemos un invitado ilustre Para la pasarela ¿Qué forma más rara de rendirse? Debería insultar A su Su creatividad Quiero De qué Quiero ver de qué forma Podemos conseguir que esto Se transforme en una pelea de insultos Vaya Qué original Hacerme andar por la pasarela ¿Que no soy original? Soy el tipo más listo De los siete mares Pedazo De Bocazas Reírme de su jerga de pirata No Ponerlo en ridículo ¿Cuál es más pelea de insultos? Ponerlo en ridículo ¿Eso es lo peor que se te ocurre de ti? Podría superarlo hasta en coma Y hablando en otro idioma A monos sordos Tu palabrería es absurda Presuntuosa Y claramente premeditada Demos uso a esa lengua Tan parlanchina Tirando a los tiburones Algo que masticar Jerga de pirata Hablas como un verdadero pirata Pones juntas palabras sin sentido Y amenazas a los prisioneros Sí Eres rápido con la sin hueso Pero ¿Quién tiene escondida a la chica? ¡Yo! Y nunca la encontrarás ¿Eso ha sido bueno o malo? ¿Fingir? ¿No sería burlarme de eso? Atractivo para las mujeres Pero te hace falta tenerla encerrada Si se te escapara Nunca te comerías una rosca Cierto Tengo una fuerte personalidad Pero problemas con las mujeres ¡Jamás! Sobre todo si tengo cañones Apuntando a su barco ¿Sabes? Capacidad para esconderla Es muy descarado Pero yo creo que la traducción Ahí está un poco regular Lo de podría fingir su Digo que no tiene sentido Capacidad para mantenerla prisionera No me preocupa Penélope En cuanto te descuides Logrará escapar Y además te robará la cartera Sin que te des ni cuenta ¡Ah! Esa monada jamás escapará De la fortaleza calavera La tengo a buen recaudo Y allí se quedará Hasta que acceda a amarme A pesar de mis defectos Y ahora A dar de comer a los tiburones Tú eres el capitán Corre Murray Tienen a Penélope Encerrada en la fortaleza calavera ¡Vale! ¿Qué? ¿El patán se está huyendo? ¡Ven chicos! ¡Mirad las banderas! ¡Es la guerra! Cuidado Murray La ciudad entera está contra nosotros No te preocupes Si tengo el turbo Me he metido la micro Nunca me alcanzarán La mierda está por retiración Déjame en el muelle Idea por Penélope Tú cuida del barco Lo necesitaremos para escapar No te preocupes Vete ya Sly Hay una entrada trasera a la fortaleza Salta por las cajas flotantes Penélope y yo Hicimos una vía hasta la parte de arriba Voy para allá Definitivamente era por aquí ¿No? Bueno Están enfrentándose a mí Y está queriendo correr marcha atrás Y no es ideal Pues vale Creo que sí podemos hacer el jefecillo Yo creo que esto Está precipitándose hasta su Ya, ya, ya Hasta el Vamos hasta su conclusión Ya que esto es la última parte Quiero decir De la isla calavera O lo que sea Mira Aunque Echaría de menos otro combate De insultos Pero por lo demás Perdón He subido aquí arriba ¿Por qué? Ah, sí La calavera y eso Aún así seguramente Haya que enfrentarse Al barco de nuevo Con el otro barco Me imagino Otro combate de barcos Yo creo que quieren meter Porque no ha habido suficientes Penélope ¿Eres tú? Vengo a rescatarte Lafui Sí que es bueno ¿Ves combate de barcos? Ese patán Mordió el anzuelo Por completo Si cree que puede manejar Al tío más listo De los siete mares Está muy equivocado Primer oficial Jones Sí, señor Coge a los mejores hombres Y asalta el barco de Cooper Seguro que hay Unas cuantas ratas A bordo Pero No me cortes Cuando hablo O te corto yo a ti El resuello El barco de Cooper Se está haciendo a la mar Esas ratas A toda vela Con los mástiles que queden Si llegan a mar abierto No los cogeremos Sí, señor Ventre y tienen a Slime Y el barco de Lafui Te pisa los talones Tranquilízate Y reúnete conmigo En la boca del cuento Si llego a alta mar Podré darle esquinazo A este tipo Y Slime Tranquilo Aún no hemos acabado Tengo que manejar el barco Con el lisiado Este viento van a llegar A alta mar Jones Sí, señor Carga los cañones Y prepárate para atacar Si el viento no ayuda Recurriremos al hierro Y la pólvora ¡Fuego! Ah, no es un vídeo Menos mal Digo porque Bueno, honestamente Se mueve igual de rápido Que Sly Pero qué más El caso es meterse Con los lisiados Aunque no venga Cuento Creo que no habéis logrado Abandonar el puerto Preparaos para rendiros Lo siento Estamos en aguas Lo bastante profundas Sí, para serviros De tumba Gurú Destructor Ya Ah, sí, eso Puedo manejar al Kraken Deja de manejar al Kraken Yo también Me ocuparé de liberar a Penélope Tú encárgate de los piratas Que puedan aparecer Usa los joysticks analógicos Izquierdo y derecho Para controlar los tentáculos Y los botones R1 y L1 Para dar porrazos Interesante Es un poco defensa de torres Realmente Pero me vale Esto es más como Como estar honestamente En realidad Machacando moscas Con un mata moscas Que otra cosa Pero vale Aceptamos pulpo Como animal de compañía Uno menos Faltan tres ¿Tres qué? No sé qué estabas haciendo Yo os he oído manejar al Kraken Y ya he dejado de escuchar Eh, tú Quita No te acerques Sin tocar No toques Vale, se está descontrolando Controlando Podrías quitarte del medio También, ¿sabes? O algo Esquivar las balas No sé Aporta Porque no sé Qué estás haciendo Y faltan dos ¿Qué? Voy a enfamear el botón No hay motivo Para no estar nunca Pegando collejas Vengo a rescatarte Agárrate bien Ah, que está quitando los clavos Vale Yuuu Mira como toco el tambor Mira qué ritmo Buen chico Podemos quedárnoslo Aparta el calamar O lo pagará la chica Basta, gurú Me ocuparé de Me la habéis dado Haciéndome creer Que os había engañado Para traerme a aguas profundas Con esta bestia Lo reconozco Eres el tipo más listo Que he tenido el placer De aporrear ¿Oyes eso, Slife? Sí Tengo alguna perspectiva De la situación ¡Alto! Gurú ¿Podrías haber hecho Stop Drift? No sabe nadar Sí, camarada ¿Pero quién te ayudará? ¿A ti? Solo yo Toco a esta tortuga Mi flor pirata Se abre al fin ¿Y prefieres a este Tullido en vez de a mí? ¿El tío más listo De los siete mares? Oh, me encantan Los tíos listos Y él te da mil vueltas Tú dirás Quién es más inteligente Que mis nervios Se hacer inimizable Vuelen ¡Un duelo! Tú y yo Danzaremos al son De la muerte Vale ¿Cómo se maneja esto? Porque estamos a punto De quedar en ridículo Porque de palabra Todo está muy bien Oye, no vale Esquivar Con todo el rato He saltado Adiós mi flor pirata Fue corto Y sangriento Magnífico Salta y esquiva Con el joystick Analógico Inquerro Ah, puedo hacer Distintos ataques Pero los esquiva Todos Entonces ¿Qué coño Más da? Ah, también Puedo agacharme Vale Estoy escribiendo Los controles Ahora ¿Se quedará vulnerable Cuando fallo algo? Pues yo diría Que no Porque cuando hace Eso no se queda Vulnerable Pensarías que es Cuando se debería Quedar vulnerable Pero con triángulo Si se queda vulnerable Pero con cuadrado No, lo cual es misterioso Luego a lo mejor Ahora si se queda Vulnerable con cuadrado No ¿Solo triángulo? Ah, distintos Enfrentamientos Ahora seguro Que se queda vulnerable Con otro botón Distinto Un cuadrado No vas a hacer Todo el rato El mismo ataque ¿Verdad? Oh, Dios mío Es simplemente Descubrir Que ataque Pensaba Que era más complicado Cuando empezó Esta historia Pero Podrías Reaccionar Un poco A lo que hago yo O algo No sé Esto ya es ridículo A ver ¿Cómo vas a atacar ahora? Primero No Primero agacharme Luego saltar Imagino Ah, pues no Más agacharme Qué cabrón Ha innovado No me lo esperaba Creo que si me acerco Además Es cuando me empuja Ese fue mi fallo Vale Ahora sé A lo que me enfrentó Vuelve aquí Cuidado Ataque a agacharse Buen trabajo Equipo Soy invencible Escudo para siempre No puedes hacer nada Lástima Cuando descubres Cómo funciona Esto Pierde bastante A ver Esta es la buena Qué ridículo Ha sido un poco Sí Ataque a agacharme Estaba demasiado cerca O Porque de vez en cuando Me empuja No entiendo Cuando me empuja Y cuando no Porque en las dos primeras rondas Nunca me empuja Salvo ahora Pensaba que era cuando Me acercaba demasiado Pero a lo mejor Cuando me quiera empujar Tengo que atacar O algo ¿Qué sigo haciendo cuadrado? A ver Salvo el final Lo demás Es que lo malo Es que hay que repetir Todas las fases Ignora Eso Ha sido Sin querer Ignora Sin querer Vale, a ver Vamos a ver qué demonios está haciendo Y por qué no me doy cuenta En esta fase Si ataco yo un poco tampoco pasa nada Vale, creo que ahora alterna Y ya está, y la estaba fastidiando Y por eso Me pegaba, joder ¿Por qué no vio bien el ataque hacia arriba? Salta, cabrona Salta y esquiva con el joystick analógico y quema Te vas a aferrar a la vida tú mucho Desgraciado Las dos primeras fases son literalmente tutorial Luego ya sé que alterna Lo malo es que no te las puedes saltar Y es todo el rato literalmente lo mismo Me duele el cuello de mirar ligeramente hacia la izquierda Que es donde tengo la pantalla A ver Esto es triángulo Vale Triángulo otra vez Cuando hace ese movimiento no sé por qué pienso que va a atacar para arriba O sea, para abajo Para arriba es como ataca Solo triángulos Ante la duda debería empezar agachado el punto Siempre puedo corregir la posición No sé por qué me despista tanto ese movimiento Se pone a hacer la floritura y entonces ya me pierdo A tu casa El tío más listo de los siete mares Cosa más ridícula y lo que me ha costado Por Dios No me lo puedo yo de creer Y técnicamente no hemos tenido el 50% del juego Y sin embargo este es el penúltimo mundo Nada tiene sentido La Wii fue vencido y burlado por nuestro genio particular Que no solo rescató a un miembro del equipo Sino que se llevó también a la chica Y matamos a otro tío más Me encantaba oírles hablar Tenían comprensiones que nadie más podía seguir En mi opinión estaban hechos el uno para el otro Dimitri también estaba enamorado del traje de buzo Iba a ser nuestro hombre rana en la misión de la cámara de Cooper Aunque ninguno de nosotros se lo hubiera pedido Y por primera vez Carmelita no apareció para arrestar a todo el mundo Bueno, ya le mandaré una postal No me gustaría que se sintiera marginada Y este se ha unido porque si vamos Se ha acoplado porque le apetecía Pues vale Y ahora es cuando empieza el juego de verdad, ¿no? Volvemos al principio del juego Tiene que ser el último mundo ya Sí Honor entre ladrones De hecho, espera, puedo no iniciar el episodio, ¿verdad? Espérate, lo voy a dejar No hace falta que lo inicie Aunque siempre me gusta golismear el principio del episodio Vamos a golismear el principio del episodio Y ya terminamos hoy Golismear es bueno Sigo pensando que la foca va a ser el malo Todos estos recuerdos me trasladan siempre al mismo momento El de estar a punto de morir aniquilado en un experimento genético Menudo final más penoso habría sido Una pena Ahora que teníamos esta gran banda De inadaptados Sí, pero un equipo De cualquier forma Teníamos mucho potencial Podíamos haber hecho grandes cosas Estuvimos tan cerca La cámara de Cooper estaba abriéndose Pero ese Dr. Amy Si hay justicia recibirá su merecido Ojalá hubiera visto lo que había dentro Un cúmulo de hazañas familiares ¿Habría estado yo a la altura? ¿Habría estado mi padre orgulloso de mí? ¿O avergonzado? Curioso Aquí estoy Al final del camino Y de repente solo puedo pensar En lo cobarde que he sido con Carmelita Viendo a Bentley Y a Penélope Resulta claro de qué va la vida Si Carmelita estuviera aquí Me diría directamente lo que siento Y dejaría de jugar Podríamos dejar nuestras diferencias profesionales a un lado Y ver si funcionaba Pero eso ya no pasará Ojalá cesara este dolor ¿No ha cambiado el enemigo que le está agarrando? Honor entre ladrones Porque seguro que nadie traiciona a nadie ¿No? Pero entonces ¿Este mundo va a ser flashback también Y vamos a llegar a la forma de rescatar a Sly? ¿O empezamos sin Sly? ¿O empezamos...? ¿Cómo empezamos? ¿Empezamos ya liándose parda? ¿O empezamos con que viene Carmelita? ¿Viene Carmelita? Interesante ¿El enemigo no era distinto? ¿Ahora es una especie de T-Rex? Te quiero de broma Reúna a su equipo Aquí va a haber acción Sí, señora Preparad las armas, gorilas Oye, vamos Así es como comenzará el próximo día Pero creo que va a ser bueno dejarlo para el próximo día El comienzo directo No sé cómo de largo va a ser este mundo Pero... Aún habrá cosas que hacer Aunque técnicamente ya está abriéndose la cámara Creo que lo voy a dejar para el próximo día Pero... Tiene otra paleta de colores en el vídeo, ¿no? Y en el principio ¿No era como una especie de gorila gigante? O eso me lo he imaginado yo En el... No sé Pero... Yo cuando estuve investigando De que el anterior era el penúltimo mundo Me ponía... Creía que creo que este mundo Ponía que también tenía múltiples misiones O sea, que será largo No sea de repente el jefe y ya está Porque es evidente que el bicho este no es el jefe El mono tendrá... Primero habrá que enfrentarse al mono Y luego tiene que haber algo más seguro Esto no termina aquí Ni de coña Así que el próximo día Hacemos el mundo este entero Y ya está Ya termina Así que eso Pues nada Se acabó Nos vemos el próximo... Nos vemos mañana Si todo va bien, mañana Adiós Se acabó Adiós, adiós, adiós Adiós